Muy buenos días, muy buenos días a todos. Hoy 28 de diciembre, el cual pues nos faltan pocos días para cerrar el año, cerrar el año 2021, el cual pues les agradezco a todos por haberse inscrito a mi canal y les deseo un año lleno de bendiciones, lleno de salud, de alegría, de felicidad. Un año 2022 para todos. Y procedemos, aquí le traigo un video, 2020 Chevy Equinox LT2, el cual vamos a ajustar la hora. Como ven aquí está la hora, es digital, también puede hacerlo, ¿verdad? A ver, vamos atrás. Aquí está la hora. Usted puede tocarle y le manda directo. Para ajustarlo, como ven dice Set Time, no nos deja. Vamos a quitar esta opción, vamos a ponerle en Off y ya nos va a dejar ajustar la hora y la fecha. Le damos un clic. Aquí están las horas, los minutos, a MPM. Salimos. Aquí abajo dice Set Date. Está el diciembre 28, 2021. Usted le cambia. Depende de qué va a ajustar. Y salimos otra vez. Pero antes de salir le ponemos donde dice Automatic Time and Date. Le ponemos otra vez en que quede verdecito. Porque si no, no le va a trabajar su navegación, ¿verdad? De ahí salimos con eso y dice Back, hacia atrás. Y todo listo. Muchas gracias. 2020 Chevy Equinox LT2. 2020 Chevy Equinox LT2. Hasta la próxima. Feliz año 2022 para todos.